Que me ha metido una hostia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, Ángel. Cuidado, eh. Escuchad, los que habéis entrado ahora. Rubio tiene muy mala hostia, así que no la liéis y está hostia. ¿Qué te pasó? No sé de liarla. Ángel, ¿qué te ha pasado? ¿Quién viene detrás de mí? Me cago en DJs. ¿Qué es ese, tío? A ver, Ángel.